La artesanía es una de las principales actividades económicas de la ciudad de San Ramón, pero más allá de ser un trabajo que realizan muchas de las familias de esta ciudad, la artesanía representa en sí un estilo de vida. Nosotros usamos las semillas naturales para fabricar collares, pulseras, cortinas, también hacemos pulseras dobles, diferentes de estilos, igual los collares se hacen en diferentes estilos. El proceso de producción es bastante complejo y agotador, pero no desalienta a los artesanos, pues lo hacen con amor y en familia. Somos cuatro ya y bueno, teníamos que tener como una fuente de empleo, un ingreso, ¿entendés? Y entonces, bueno, como ya lo sabía, entonces lo que necesitaba era echarlo en práctica, ¿me entendés? Y enseñarles a ellas para que fueran más fuertes y no solo a ellos, porque muchos también han aprendido, bueno, a que se da la idea, ¿me entendés? Y ha sido como un impulso para varios otros artesanos aquí en San Ramón. De esta manera, los pobladores de San Ramón enriquecen la cultura y aportan al desarrollo de su ciudad.